A la cancha, ¿tienes la entrada? No, tengo que sacarla, abuela. No venden entrada. No hay entrada. ¿No hay? Con la entrada en la mano. Con la tía, con la tía. No, un clásico, no hay, abuela. Para allá al pasado porque la van a chocar. ¿Pinche de Ñuble de cuándo? Mirá, tengo 78 años. ¿Se aprende de cuándo voy a la cancha? De los 13. ¿Cuál es el clásico que más recuerda? En el año 41, cuando le ganamos 5 a 0. ¿Vas a entrar? ¿Goles de quién? 3 de Morollano y 2 de Pontoni. Voy a ver si consigo entradas porque dicen que no hay más. ¿Verdad los goles hoy si hay goles de Ñuble? Sí, ¿qué le parece?